7 consejos que te ayudarán a administrar mejor tu dinero Muchos recién llegados se mudan a Canadá con aspiraciones no sólo de asegurar su propio futuro financiero, sino también de poder mantener financieramente a su familia en casa. Sin embargo, durante los primeros años de establecerse en Canadá, puede ser difícil equilibrar sus metas personales de ahorro. 1. Asegúrate de saber cuánto dinero estás gastando. Es muy importante saber cuál es tu ingreso mensual, porque te permitirá calcular y dar seguimiento a tus metas personales. 2. Identifica tus objetivos a corto y largo plazo. Por ejemplo, los objetivos pueden ser metas a corto plazo, saldar tu tarjeta de crédito, enviar dinero a tu familia. Metas a largo plazo, saldar todas tus deudas. 3. Ahorrar para comprar un auto. 3. Haz un presupuesto personal. Un presupuesto puede ayudarlo a obtener una imagen clara de sus ingresos, gastos y ahorros. Por lo general, en Canadá, su alquiler mensual será su mayor gasto, seguido de comestibles, transporte, servicio público y otros costos. Haga una lista de todos sus gastos durante algunos meses para identificar si está gastando demasiado y dónde podría haber espacio para reducir los gastos innecesarios. 4. Establezca las expectativas correctas para usted y su familia. Ya sea que enviar dinero a casa sea una expectativa cultural o algo que debe hacer para ayudar a su familia a cubrir los gastos, es importante establecer expectativas realistas tanto para usted como para su familia. Comience por estimar cuánto dinero puede permitirse enviar a casa en función de sus ingresos y gastos. 5. Sepa dónde va su dinero. Por ejemplo, gastar $2.50 al día en café cuesta más de $900 al año. Para realizar un seguimiento de dónde va su dinero, realice un seguimiento de todos sus gastos. 6. Evalúe sus necesidades y deseos. Una necesidad es algo que es necesario o indispensable. Por ejemplo, ropa, comida, medicina. Un deseo es algo que quiere pero que no necesariamente necesita. Por ejemplo, cenas en un restaurante, viajes, membresía en gimnasios o zapatos de diseñador. 7. Comenzar a construir un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia lo ayudará a reducir el estrés financiero y evitar una acumulación de deudas. Cualquiera que sea el método que elija, recuerde que no existe un enfoque único para la elaboración de presupuestos. Lo que funciona para usted puede no ser el mejor método para otra persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!